Estamos muy contentos de estar otro año aquí apoyando a los niños que tienen que pasar unas navidades diferentes, no pueden estar en casa y bueno, es una de las cosas que más felices nos hace poder traerles un detalle del Valencia, una sorpresa, pues para hacerles un poco más amenas las fiestas y que guarden un recuerdo bonito de que el Valencia se ha acordado de ellos. Es muy complicado ser niño y estar en una habitación, pasar las navidades aquí, nosotros aportar nuestro granito de arena y que tengan un recuerdo bonito de estas navidades diferentes para ellos. Yo espero que la próxima vez que me llegan, me encuentran también porque, como ya sabes, me became un padre recién conocido, así que tengo una conexión aún más con los niños y me siento por ellos porque es definitivamente un poco triste estar en un hospital en el Navidad. Y yo creo que sería muy bueno si, yo y el club, todos pueden venir a encargarlos y darles el apoyo, para que tengan que saber que hay personas que se preocupen y que realmente pasen el Navidad con ellos porque eso es muy importante. En estos días que son más especiales, pues procuramos que tengan una estancia lo más feliz posible, llenándola de situaciones como la visita de sus ídolos, sus jugadores de fútbol. El Valencia son una garantía de colaboración para aliviar este sufrimiento que pueden tener los niños, especialmente en estos días. Gracias. Gracias. Gracias.